¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy quiero hacer algo que ya han hecho muchos youtubers durante todo el tiempo. En realidad, soy el único nuevo que está haciendo esto. ¡Neta me lo juro! Pero como soy nuevo en esto y estamos empezando como para que nos vayamos conociendo y tal, hoy voy a hacer el 25 cosas sobre mí. Empezamos. Soy de Venezuela. La única consola que tengo hoy en día es el Nintendo DS. Es la única que hago un consuelo. Tenía un PSP, pero me lo robaron. Me lo robaron. Escucho todo tipo de música. O sea, escucho rap, trap, reggaetón, vallenato, lo que sea. Gran parte de mi vida he visto animes. ¡Puta que asco! Vengo viendo animes como desde los 6 años, más o menos. Toda mi vida he visto animes. A día de hoy estoy un poquito alejado por algunas cosas que estoy haciendo, pero sigo de vez en cuando veo uno que otro. Nunca en mi vida me he desmayado. Nunca en mi vida me he desmayado. Soy Libra. Mi signo zodiacal es Libra. Mi género favorito de música es el trap. Es el que más escucho hoy en día. Es el género del que más canciones tengo. Una vez me rompí un pantalón saltando un acero. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Si tuviera que escoger un sitio favorito en el mundo, sería la playa. He dedicado toda mi vida al dibujo. Dibujo como desde los 3 años de edad. Hasta el día de hoy que aún sigo dibujando. Dibujo, hago grafiti. Si quieren que haga un video mostrando mis dibujos. Tengo dibujos desde que estaba en el liceo. Hace como 4 años o menos. Hasta tengo dibujos, creo que desde que estaba en el personal. Si quieren que haga un video mostrando mis dibujos y todo eso. Dejenlo abajo en los comentarios. Mi rapero favorito de todos los tiempos es Cancer B. No tengo comida favorita. Eso de que, ¿cuál es tu comida favorita? Y esto, no. No tengo comida favorita. Mi par de zapatos favoritos actualmente son estos. De los que tengo. Porque tengo más o menos ahí. Tengo como 5, 6 pares de zapatos. Mis favoritos son estos. Nunca en mi vida he tenido una mascota que yo tuviera que mantener. O sea, nunca en mi vida he tenido eso de que un perrito o un animalito o algo para mí. De primera a quinto grado era el estudiante estrella de mi salón. O sea, era el mejor. Después llegó el liceo y bueno, cambiaron un poquito las cosas. Pero tengo 19 años actualmente. Nunca en mi vida he practicado ningún deporte. Y a día de hoy tampoco practico ningún deporte. Cuando me da ansiedad, me como las uñas. Veo batallas de freestyle. Mi serie de comedia favorita, podríamos decir que South Park. Es de la cual he visto más temporadas. Nunca en mi vida he salido de mi país. El primer canal que hice para YouTube era sobre AMBs. ¿Qué son AMBs? Son como videos de anime con música y tal. Aquí les dejo un ejemplo para que vean. No vivo ni con mi papá ni con mi mamá. Considero Juego de Tronos como la mejor serie que he visto actualmente. Y 25, nunca en mi vida he leído un libro completo. Bueno, estas fueron las 25 cosas sobre mí. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo. Sígueme en todas mis redes sociales. La dejaré allá abajo en la barra de descripción. Todas mis redes sociales para que me sigas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!